Edwin Vizcarrondo, Jeannis Gray, le llega la oportunidad de enfrentar nuevamente a las mejores de la división, incluyendo a Mía Karina, en el clásico Roberto Clemente. Hablando de la última carrera que ella hizo, que fue a 1.400 metros, ¿qué te pareció el esfuerzo que ella realizó? Pues mira Joe, a mí me pareció un gran esfuerzo de la yegua, porque la yegua, dos semanas antes de esa carrera ya no iba a correr. La yegua tuvo un problema en sus cascos, tuvo una semana sin poder salir de la jaula, tuvimos que mandarla a buscar un herrero en los Estados Unidos. El herrero venir, pregar con ella, poderla trabajar poco a poco, darle un galope largo y poderla correr la carrera de 1.400 metros. Yo le dije a Wilfredo Delgado, que es de Big Reflection, que si Big Reflection no se la ganaba ahí, no se la va a ganar nunca, porque ella tenía todo para perder esa carrera. Después de la carrera, en términos del problema de los cascos, ¿cómo ha sido la recuperación? ¿Qué tal ella reaccionó? Pues mira, ella siempre ha corrido con eso. Lo que pasa fue que ya como en marzo, ella echó el casco y entonces decidimos ponerle clavos. Y desde marzo hasta junio, ella corrió con clavos, herraduras normales. Y ahí, dos semanas antes de la carrera preparatoria que ganó la ITIC, pasó el problema de los cascos de ella. Ella había trabajado 59, 2 y para 1, 13, que ya estaba ready para enfrentarse a las mejores de la división y pasó el problema de los cascos. Por eso decidimos dejar pasar esa carrera y brincar hacia 1.400 metros. ¿Cómo asimiló ese esfuerzo de esos 1.400? Ella se dio muy bien. Esta igua está trabajando muy bien. Lo que pasa es que esta igua es bien delicada, esta igua es bien sensitiva, esta igua cualquier cosita le cae mal. Es una igua bien difícil de bregar. Esta igua tiene mucha clase. A ver, esta igua es una igua que si ella el domingo, desde hoy hasta el domingo, no le pasa nada, ella va a tirar el 100% y van a tener que correr con ella. En la mañana del lunes, ella tuvo un trabajo de 1.000 metros. Fue con Juan Carlos Díaz, que la va a montar. ¿Qué te pareció el esfuerzo? Pues mira, ella trabajó muy bien. Salió el trabajo muy bien, respirando bien. Todo salió bien, todo está perfecto. Todo lo que es importante aquí es que ella siga bien, que se mantenga bien hasta el domingo. Es lo único que yo quiero que ella se mantenga y yo creo que si ella se mantiene van a haber una buena carrera de ella. ¿Qué te parece competir contra Mía Karina, trezañera, que ha estado dominando la división y también señorita Lady C? Sí, señor Lady C, ahora mismo está en su pick. Y él soy yo y Mía Karina viene de darle una paliza a los machos. Y esto es una carrera que llevamos muchos meses esperándola. Llevamos muchos meses esperándola tanto el equipo de trabajo de Ramón como el equipo de trabajo del Duraco. Y ya por fin se va a dar. Ahora, en esa carrera le aparece una igua que es Oson Warrior. Esa es una igua que yo respeto mucho. Esa es una igua que es guerrera y sale a correr y ella no para. Ella hay que correr con ella y hay que ganársela abajo. Yo pienso que Oson Warrior va a parar una gran carrera en ese clásico. Mucho éxito, Edwin. Gracias por esta intervención. Gracias, Joey. Un saludo a la Fática Hípica y el domingo que se den SIDA todo para que vean ese gran evento.